Luego de los crímenes realizados en Yondó, Antioquia, en donde varias personas fueron asesinadas, circula un panfleto dirigido a la población de San Miguel del Tigre firmado por un grupo denominado de limpieza social. En el documento, este grupo se hace responsable de las muertes en Yondó y aseguran que dan 48 horas para desalojar el pueblo a cinco hombres y dos mujeres por consumo y expendio de estupefacientes. Ante este hecho, se espera un pronunciamiento oficial por las autoridades del municipio de Yondó, Antioquia, para determinar la veracidad de este panfleto.